Si fuera cierto que ayer estuviste Preguntando si me han visto O tan solo son rumores Quisiera saber si pronuncias mi nombre Ya con eso hay esperanza De que aún me correspondes Y solo con eso vuelvo a ser la misma de antes La que vive por besarte La que muere por abrazarte Dime si es verdad Dime si son rumores Dime si puedo hacerme ilusiones Mira que dicen que aún me amas Y que también tú no eres por mí Dime si son rumores Dime si aún me correspondes Está tu amor aquí guardado Esperando a ver si no lo has olvidado Dime si espero por ti Dime si espero por ti O si busco otra razón para vivir Dime si no es así No me ilusiono más por ti No, 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 no Este canción es para ti Esta canción es para ti Aunque ya no me ilusiono más por ti Te sigo queriendo y te sigo amando Así Tu madre lindo Dale eso, jovenero Rico Eso, y dale mambo negro Así, así, así me gusta Y solo con eso Vuelvo a ser la misma de antes La que vive por besarte La que muere por abrazarte Dime si es verdad Ven, dime si son rumores Ven, dime si puedo hacerme ilusiones Mira que dicen que aún me amas Y que también tú mueres por mí Ven, dime si son rumores Ven, dime que aún me correspondes Está tu amor aquí guardado Esperando a ver si no lo has olvidado Ven, dime si muero por ti O si busco otra razón para vivir Dime si no es así No me ilusiono más por ti No, 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 no No, 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 no Gracias.